Amigos Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llegó una chupa rosita en busca de un jardín Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llegó una chupa rosita en busca de un jardín Chupa que chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa chupa, chupa la mielecita Chupa chupa rosita, chupa que chupa rosa Chupa que chupa chupa, chupa la mielecita Chupa que chupa, chupa la mielecita A ver Silvano, a ver tú eres el maestro aquí, sal oiga Cuando me pongo ser bala tal parece que es traición Llega y mete su piquito en la flor que va a comer Cuando me pongo ser bala tal parece que es traición Llega y mete su piquito en la flor que va a comer Chupa que chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa chupa, chupa la mielecita Chupa que chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa chupa, chupa la mielecita Chupa que chupa, chupa la mielecita